SONIDO CIBERNÉTICO Vámonos todo mundo a la pista, vamos a bailar sabroso, ya la conoces Y la amo ¡SUAVE! ¡LA GENTE DE EL SANTO MAQUIABELO! ¡Denle bonito chamaco! ¡Todo el estudio pachanga récord! ¡DJ Pichisaurio! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale bonito mis niños! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Dale con sabor! ¡Dale bonito! 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 cibernético.